La humanidad lleva mucho tiempo La humanidad lleva mucho tiempo fascinada por la vida prehistórica La historia de la vida en la Tierra es rica en diversidad y complejidad Desde los dinosaurios más reconocibles hasta las criaturas marinas y los enormes animales prehistóricos A lo largo de este video, vamos a sumergirnos en este fascinante mundo Y descubrir algunas de las especies más notables que deambularon por nuestro planeta Los dinosaurios, esos gigantes prehistóricos que vagaron por la Tierra durante millones de años Son sin duda las fascinantes criaturas prehistóricas más icónicas de la vida prehistórica Cuando pensamos en la época de los dinosaurios, nuestra imaginación se llena de imágenes de imponentes tiranosaurios rex Velociraptores ágiles y estegosaurios con sus características placas óseas en el lomo Estos asombrosos seres dominaron el planeta durante un periodo de tiempo increíblemente largo Aproximadamente 165 millones de años Durante ese tiempo, evolucionaron en una gran variedad de formas y tamaños Adaptándose a diferentes entornos y desplegando una diversidad sorprendente Desde los herbívoros de cuello largo como el brachiosaurio, capaces de alcanzar las copas de los árboles Hasta los carnívoros veloces y feroces como el velociraptor Cada especie desempeñaba un papel importante en los ecosistemas prehistóricos El tiranosaurio rex, con su enorme circunferencia y sus mandíbulas llenas de dientes afilados Ha capturado la imaginación de generaciones de personas Era uno de los depredadores más temibles que jamás haya existido Con una capacidad de caza formidable y una fuerza impresionante Por otro lado, el estegosaurio, con sus placas óseas en el lomo y las espinas en su cola Se convierte en un ejemplo fascinante de las adaptaciones defensivas Que los dinosaurios desarrollaron para protegerse de los depredadores Pero los dinosaurios no se limitaban solo a los grandes depredadores y herbívoros masivos También existían dinosaurios más pequeños y ágiles Como los velociraptores, que eran cazadores astutos y rápidos Estos depredadores tenían garras afiladas y dientes afilados Y su inteligencia y capacidad de trabajo en equipo los convertían en cazadores altamente eficientes La diversidad de los dinosaurios es realmente sorprendente Tenemos dinosaurios con crestas óseas, como el Parasaurolophus Que emitían sonidos resonantes, posiblemente para comunicarse entre sí También tenemos el famoso Triceratops Con sus tres cuernos y su gran collar óseo alrededor del cuello Que probablemente se utilizaba tanto para la defensa como para el cortejo Aunque los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años Su legado vive en la forma de sus fósiles y en nuestra fascinación por ellos Su estudio nos permite reconstruir y comprender mejor la historia de la vida en la Tierra Y cómo los ecosistemas han evolucionado a lo largo del tiempo Pero más allá de su importancia histórica y científica Los dinosaurios nos enseñan valiosas lecciones sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la conservación Su desaparición nos recuerda que incluso las especies más dominantes y adaptadas pueden enfrentarse a la extinción La vida prehistórica no se limita solo a tierra firme Los mares también estaban llenos de criaturas sorprendentes En las aguas antiguas podías descubrir al Mosasaurus Un gigante marino similar a un lagarto con dientes afilados como cuchillas Esta criatura controlaba los océanos con su imponente tamaño de 18 metros También había otros seres aterradores como el Duncleosteus Un pez acorazado con poderosos dientes que asustaba a los demás habitantes del océano Los mamíferos también tuvieron su protagonismo en la vida prehistórica Y no te imaginarías la magnitud de algunos de ellos El Paraceraderium, un rinoceronte gigante que alcanzaba una altura de 4.8 metros y un peso de 20 toneladas Dominaba las praderas antiguas con su enorme tamaño No podemos olvidar al Megaderium, una especie de perezoso gigante de 6 metros y aproximadamente 4 toneladas de peso Que se movía lentamente por los bosques prehistóricos Utilizando sus garras afiladas y gran altura para alimentarse de las hojas de los árboles Estos mamíferos gigantes nos muestran la diversidad y la grandeza de las especies Que alguna vez caminaron por nuestra tierra A medida que nos hemos adentrado en el fascinante mundo de la vida prehistórica Es fundamental recordar la relevancia actual de la conservación y el cuidado del medio ambiente La protección de la vida salvaje y la preservación de los ecosistemas Son fundamentales para mantener el equilibrio en nuestro planeta En un mundo donde muchas especies están en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat El cambio climático y la contaminación es nuestra responsabilidad actuar para salvaguardar las especies y los hábitats que son vitales para nuestra supervivencia Hoy en día nos enfrentamos a desafíos comparables a los de las especies prehistóricas La pérdida de hábitat, el cambio climático y la contaminación amenazan la supervivencia de muchas especies en nuestro planeta Pero tenemos la capacidad de marcar la diferencia Adoptar comportamientos sostenibles en nuestra vida cotidiana Como reducir el consumo de energía y reciclar Puede tener un impacto positivo en el medio ambiente Además, es fundamental fomentar la educación y la conciencia ambiental en nuestras comunidades Para que las generaciones futuras puedan apreciar y proteger la diversidad de la vida en nuestro planeta La conservación y el cuidado del medio ambiente no solo son fundamentales para la supervivencia de las especies amenazadas Sino también para nuestro propio bienestar Los ecosistemas saludables nos brindan servicios esenciales Como aire y agua limpios, polinización agrícola y mitigación del cambio climático Al preservar y proteger la vida salvaje y mantener los ecosistemas Estamos creando un futuro más sostenible y equilibrado para todos La vida prehistórica nos muestra la diversidad y la grandeza de las especies que poblaron nuestro planeta en tiempos remotos Estas criaturas nos transportan a un mundo fascinante Y nos permiten comprender la importancia de la conservación y el cuidado del medio ambiente en la actualidad Desde los dinosaurios terrestres hasta las criaturas marinas y los mamíferos gigantes Podemos apreciar la asombrosa variedad de la vida prehistórica y aprender de ella Es nuestra responsabilidad construir un futuro en el que se protejan y respeten los animales y los ecosistemas A través de acciones concretas, como apoyar programas de conservación, reducir nuestra huella de carbono y promover prácticas sostenibles Podemos marcar la diferencia Además, debemos fomentar la educación y la conciencia ambiental en nuestras comunidades Para que las generaciones futuras valoren y preserven la diversidad de la vida en nuestro planeta Es increíble pensar en un mundo en el que conservemos los hábitats naturales En el que las especies en peligro de extinción tengan una oportunidad de sobrevivir y prosperar Un mundo donde la naturaleza se equilibre y los ecosistemas sean saludables Podemos lograrlo si todos nos comprometemos a cuidar de nuestro planeta Conectemos con nuestro antiguo pasado y reconozcamos la importancia de la vida prehistórica en el contexto actual A través de historias y relatos atractivos, podemos despertar el interés y la curiosidad de las personas por nuestra historia natural y el futuro de nuestro planeta No olvides dejar tu like, compartir y comentar Suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!